Queridos espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal compartiremos contigo toda la información sobre Handy Keram. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Se ha anunciado el nuevo trabajo de Keram Bursin. Gana más dinero que la industria de las series de televisión. Rompió un récord. Keram Bursin, cuyo nuevo proyecto con iJap se espera con impaciencia, también es el favorito de los anunciantes. Los anuncios publicitarios protagonizados por Keram Bursin llaman mucho la atención. La campaña publicitaria de Terkis y Airlines, con la que el guapo actor tiene contrato, batió un récord con 300 millones de visitas. Al mismo tiempo, la colaboración de Keram Bursin con la marca de snacks saludables Zuber alcanzó una cifra récord con 30 millones de visitas. Los ingresos están en un nivel récord. Las publicaciones del famoso actor fuera del acuerdo publicitario son vistas por millones en poco tiempo. Bursin, que el año pasado llegó a un acuerdo con iJap y rodó por primera vez la serie de televisión Jakob Seversen en este contexto, se está preparando para realizar un proyecto digital. Bursin, cuyos detalles del nuevo proyecto se aclararán en los próximos días, habló recientemente con la revista Retouch Mag e hizo una sesión de fotos muy especial. Mientras los anuncios de Keram Bursin, una de las estrellas en ascenso de los últimos tiempos, Batten Records, se sabe que el guapo actor se centrará en la industria publicitaria. Se sabe que el actor, que obtiene más ingresos de la industria de las series de televisión, ha tenido muchas reuniones. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handy Keram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.